La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informó que a partir del pasado 31 de julio los padres de familia podrán consultar los resultados de la asignación de alumnos de nuevo ingreso a educación secundaria en las escuelas públicas de la Ciudad de México en la página www.gob.mx-aefcm en el apartado resultados de asignación a primero de secundaria. Para esta consulta debes tener a la mano la CURP del alumno. Noticieros Teleurban